Adelante, ya se ve. Ok, bueno, mi nombre es Lisbeth Vargas Castillo y les voy a presentar la siguiente guía de estudio familiar. La fecha de inicio de estudio fue el 3 de agosto del 2021 y la sujeto de estudio es Jimena, quien tiene 18 años de edad, nació en la Ciudad de México el 20 de abril del 2003, es soltera y actualmente es estudiante de la licenciatura en física de la UNAM y por la pandemia, pues sus clases son en línea y vive actualmente en Puebla. Ahora comencemos con el familiograma. La primera hija es Lisbeth, nació en 1998, es estudiante. Su hermana menor y segunda hija, quien es la sujeto de estudio y su diagnóstico lo veremos más adelante. Ambas son hijas de Emanuel, quien nació en 1972, actualmente es empleado de una empresa de flexografía y se encuentra sano. Y de Gorgonia, que nacía en 1975, es cocinera de su propio negocio, también se encuentra actualmente sana. Y mencionando parte de la historia familiar, ambos migraron de su edad, de su hogar a una corta edad a la Ciudad de México y se conocieron trabajando en la misma empresa. Aquí comenzaron su fase de noviazgo y a los 10 meses contrajeron matrimonio el 14 de febrero de 1998. El 14 de diciembre del mismo año tuvieron a su primer hija y cuatro años después, en el 2003, a su segunda hija. Después de estos sucesos, en la etapa procreativa, atravesaron diversas mudanzas. Primero a la Ciudad de Puebla en el 2006 y luego a República Dominicana en el 2012 y nuevamente a la Ciudad de Puebla en el 2016. Y todos estos cambios afectaron a la dinámica familiar en cuanto a los procesos de adaptación y nuevos roles, además de que causaron conflictos en la familia, principalmente entre los cónyuges, ya que, pues, debido a estas mudanzas, pues, se empezó como a fracturar su relación, por lo que se divorcian en septiembre del 2019 debido a que, a causa de una infidelidad, por esta razón, Emanuel se muda de su hogar y de esta manera se conforma la familia monoparental de solo Gorgonia, con sus dos hijas. Y, bueno, hablando sobre Emanuel, también tiene cinco hermanos. La mayor tiene 59 años, que es Griselda, también es Ana, seguida de Guillermo, seguido de Guillermo, que tiene 58 años, quien es sano también. Luego Rosa, quien tiene 55 años y padece de artritis. Después Maricruz, que tiene 52 años, es Ana. Y, por último, la menor, es Aidelit, con 43 años y también es Ana. Los seis son hermanos, hijos de Rey, quien falleció a los 84 años a causa de un evento vascular cerebral. E Inés, quien aún permanece con vida, tiene 79 años, actualmente es viuda y padece de diabetes mellitus tipo 2 descontrolada. Ambos se unieron en matrimonio en 1950. Gorgonia, tiene cuatro hermanos. El mayor es Patricio, con 55 años, sano, seguido de Angélica, con 53 años, quien padece de cáncer de tiroides. Después María, con 43 años, quien padece de diabetes mellitus tipo 2 controlada. Y al final, Fortino, quien ya falleció a los 31 años en un accidente automovilístico. Todos son hijos de Demetrio, que tiene 82 años, quien padece de hipertensión y de Margarita, que tiene 77 años, con diabetes mellitus tipo 2. Quienes aún permanecen en matrimonio desde 1960. La familia, en base a su composición, pues es monoparental, ya que en el hogar solo vive la madre y sus dos hijas. En base a su desarrollo, es moderna, ya que la madre es la única proveedora económica. En base a su integración, es desintegrada, ya a consecuencia de la infidelidad del padre. Y, pues, los padres se separan desintegrando a la familia. En base a su demografía, es urbana, ya que habitan en la ciudad de Puebla. En base a su jerarquía, es matriarcal, ya que la madre es la jefa de familia. Y, en base a su funcionalidad, es levemente disfuncional. Como podemos observar, la relación entre Emanuel y Gorgonia es hostil, debido a los problemas que hubo entre ellos. La relación entre el padre y sus dos hijas también se mantiene conflictiva. Esto ha llevado a que, pues, la relación entre el sujeto de estudio hacia con su madre y su hermana, pues, se haya vuelto muy estrecha. Actualmente, la fase del ciclo vital en la que se encuentran, según Gaiman, es la de dispersión e independencia, ya que la segunda hija está a punto de alcanzar su madurez. Y los cónyuges, pues, finalizaron su fase de matrimonio con el divorcio. Y, según Duval, se encuentran en la fase 6 de dispersión. El motivo de consulta fue debido a que la sujeto de estudio presentaba crisis de ansiedad que no mejoraban. Esto ya tenía una evolución de 12 meses. La justificación es que estas comenzaron, o, bueno, empezaron, tras haber sufrido un evento traumático, lo cual fue un asalto a mano armada. Y, pues, además de todo esto, pues, se suman los conflictos familiares por el proceso de divorcio de sus padres. Y esto, pues, es importante tratarlo debido a que estos trastornos de salud mental influyen de manera significativa tanto en la calidad de vida como en la participación social y las relaciones tanto con la comunidad como intrafamiliares. Hablando de las funciones básicas, la función de socialización se cumple de manera adecuada, ya que, pues, su madre es un ser muy social y esto se lo ha transmitido a sus hijas. La función de cuidado también se cumple. La de afecto también, porque se cumplen todas las necesidades afectivas de las integrantes de la familia en base a la económica, también se cumple, ya que, pues, tienen una solvencia, pues, adecuada para satisfacer las necesidades básicas. En cuanto a la biológica, esta ya se cumplió debido a que, pues, la madre con sus dos hijas ya, pues, se encuentra como cumplida esta función. Y en cuanto a la normativa, pues, la madre de familia siempre trata de establecer reglas y roles para que, pues, pueda mejorar la dinámica familiar. En cuanto a la dinámica, pues, Gorgonia es actualmente quien cumple el rol de madre y jefe de familia, es la única que trabaja y aporta el sostén económico y es la principal figura de autoridad. Lisbeth y Jimena solamente son estudiantes de la universidad y ninguna de las dos labora. En cuanto a los aspectos negativos de la dinámica familiar es que algunas veces hay fallas en la comunicación y, pues, la jefa de familia, pues, posee una sobrecarga de funciones. En cuanto a los factores de riesgo de la salud y el ámbito social, bueno, en el ámbito social, como ya mencionaba, Gorgonia es un ser muy social, por lo tanto, se le facilita mucho relacionarse con las personas y tiene un gran grupo de amigos. En cuanto a Lisbeth y Jimena, a pesar de ser sociales, su grupo de amistades es más pequeño. El ingreso económico familiar solamente, pues, es, lo aporta la jefa de familia y, aunque no cuenta con un sueldo fijo, pues, es suficiente para cubrir las necesidades. Esto debido a que, pues, trabaja como en un emprendimiento. En cuanto a los aspectos laborales, Gorgonia, quien es la que trabaja, su horario laboral es de seis de la mañana a siete de la tarde y, por ser un emprendimiento, no cuenta con prestaciones como seguro social, como el INSS y así. Su vivienda, pues, habitan en una casa de tres pisos que es construida por bloc y cemento, cuenta con todos los servicios y se encuentra en una zona muy segura. En cuanto a la alimentación y nutrición, pues, es adecuada, Gorgonia es quien generalmente cocina o realiza los alimentos y, pues, siempre trata de incluir todos los grupos de alimentos, pues, mayormente frutas y verduras y proteína. En cuanto a la recreación, debido a que tienen dos perros, pues, los sacan a pasear, esta es como su actividad recreativa y los fines de semana, pues, ven películas juntas a través de alguna plataforma digital y ninguno de los integrantes de la familia presenta adicciones. En cuanto al diagnóstico familiar, Jimena presenta un trastorno de ansiedad generalizada y un trastorno de estrés postraumático debido al episodio traumático que sufrió y en cuanto al diagnóstico familiar, pues, presentan un grado de disfuncionalidad, lo que ha afectado como la salud mental de sus integrantes, provocando un cuadro de depresión en la madre y un cuadro de estrés en la hija mayor. En cuanto al diagnóstico comunitario, pues, a pesar de la disfuncionalidad en la familia nuclear, en cuanto a su entorno, mantienen una relación, pues, de respeto y amabilidad con las demás personas, vecinos y amistades. El pronóstico es favorable con el tratamiento adecuado tanto para el sujeto de estudio como para la familia nuclear, ya que pueden recuperar su buena salud mental si colaboran con el seguimiento de su tratamiento. El plan de manejo integral para el sujeto de estudio es psicoeducación para brindarle toda la información acerca de su padecimiento, además de sesiones de terapia psicoindividual, esto con el fin de brindarle un espacio seguro donde expresar sus sentimientos y pensamientos y, pues, también se le recomienda técnicas de relajación. En cuanto a los otros miembros de la familia, también se les indica psicoterapia individual para, pues, resolver sus propios problemas y sesiones de psicoterapia familiar, pues, para establecer normas intrafamiliares, modificar los roles y mejorar toda la dinámica familiar. En cuanto a los test, se les aplicó el test de APGAR a Jimena, la sujeta de estudio, que tuvo un puntaje de 14 puntos, esto indica disfunción familiar leve. También a Lisbeth, que su puntaje fue de 17 puntos, que de igual forma significa disfunción familiar leve. En cuanto a la escala de estrés de Holmes, se le realizó al sujeto de estudio, obtuvo 284 puntos, que es un 70% de riesgo de desarrollar un problema de salud relacionado con el estrés. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. ¿Dudas? No, ya son expertos, ya deberían de captar inmediatamente. ¿Quién sigue, por favor? Yo, doctora, ya por ahí. ¿Carlos González? Así es. Ok. Gracias. ¿Buen, caray? Muy bueno. Muy bueno. González Camacho. Emanuel Salazar Díaz Emanuel. Sí, doctora. ¿Tú? Ok. Y ya terminamos contigo. ¿Me escuchó, doctora? Sí, adelante. Muy bien. Bueno, este es mi homilograma. El nombre de la familia es AG. El paciente es José Alberto AM. El diagnóstico es diabetes militares tipo 2. Vive en Puebla, Puebla, en el domicilio conocido en Colonia Reforma de Aguazuela. Bueno, la etapa familiar en la que ellos se encuentran actualmente es en la etapa 2, expansión, con niños escolares. Un niño escolar. Con base a su tipología, la familia es profesional, con base a su desarrollo, es moderna, con base a parentesco, es nuclear, biparental, con base a su composición, la familia es nuclear. De acuerdo a la demografía, la familia es urbana y a la integración está desintegrada. Bueno, Alberto es hijo de Eduardo A. y Blanca M. Ellos tienen dos hermanos, uno César Eduardo y Marco Antonio, de los cuales uno, César Eduardo, padece de hipertensión, mientras que la madre padece de diabetes médicos, probablemente dada a su hijo, Jorge Alberto. Por el lado de Verónica, su esposa, bueno, pareja, se encuentra en unión libre. Sus padres son José Enrique G.O., Lucía Dolores, RC, de antecedentes de importancia, únicamente artritis reumatoide por parte de la madre. Uno de los hermanos padece hipertensión arterial, es Felipe Enrique G.R. Y el otro hermano, Carlos G.R., se encuentra sano, sin embargo, vive en el extranjero, no mantiene una relación muy cercana con ninguno de ellos. En cuanto a la dinámica familiar, se encuentran estables, sin problema. Alberto y Verónica mantienen una relación de amor bastante normal. Y con respecto a los demás miembros, Alberto mantiene una relación estable, en armonía, cercana con algunos, distante con César Eduardo y con Carlos G. Carlos G. Verónica y Alberto tienen un hijo. Este se llama Enrique Alberto A. Mantiene una relación muy buena con él. Y él nació en el 2015. Con respecto a su historia familiar, la fase de noviazgo comenzó en el 2012, cuando se conocieron en el ámbito laboral. Posterior a esto, hubo cinco meses de cortejo hasta que decidieron formalizar en una relación estable. En el 2015, deciden ir a vivir juntos. El mismo año en el que se embarazan de su primer y único hijo, Verónica decide mudarse a la residencia de Alberto, donde ambos en su dinámica familiar también llevan una... Ambos son proveedores y se encargan del cuidado del hijo. Túrmanos de acuerdo a sus horarios laborales y sus horarios de descanso. Es bastante equitativo y parejo, sin ningún problema. En el diagnóstico familiar, vemos que, bueno, Jorge Alberto padece diabetes mellitus y existe un riesgo de que Enrique desarrolle diabetes mellitus con factores heredofamiliares provenientes de Blanca, abuela materna y Alberto, su padre. Como factores de riesgo y protección, en factores de riesgo tenemos la diabetes. Como factores de protección es que cada un miembro de la familia, tanto Verónica como Alberto y Enrique, llevan un estilo de vida saludable, tanto en alimentación, nutrición y ejercicio. Con respecto a la puntuación de Holmes, pese a la condición de Alberto, ningún integrante de la familia se encuentra atravesando por algún tipo de crisis o presenta el riesgo de desarrollar alguna enfermedad de acuerdo al estrés. Su puntuación de APGAR, Alberto mantiene una puntuación de 19, lo cual es una funcionalidad buena. Verónica una puntuación de 19, la cual también es una funcionalidad buena. Enrique una puntuación de 9, de acuerdo al APGAR pediátrico de niños, lo cual es una funcionalidad normal. Recuerdo a los ingresos económicos, a los ingresos económicos es bastante estable, es buena, como ya le había mencionado, ambos padres aportan ingresos al hogar, la vivienda es propia, está hecha a base de concreto, sin ningún problema y con todos los servicios, alimentación y nutrición adecuada, manteniéndose lo más saludable posible debido a la condición de Alberto. Con respecto a recreación, mantienen una dinámica recreativa entre ellos muy buena, mencionan no salir mucho de paseo, sin embargo, en días libres o demás, procuran pasar el mayor tiempo posible con Enrique, estimulando todo tipo de convivencia con él. También la dinámica de pareja ellos dos mencionan que es estable, prefieren no mencionar nada más sobre su intimidad y todo enorme. Con respecto a adicciones, no hay ninguna adicción por parte de ninguno de los tres miembros de la familia y bueno, su diagnóstico como ya mencionamos sería la diabetes mellitus y el riesgo de diabetes por parte de Enrique. Como pronóstico, este es favorable a corto plazo y a corto plazo y a mediano y largo plazo. Debido a la buena, los buenos hábitos que están manteniendo los miembros de la familia y un plan de manejo inicial es que, bueno, Alberto continúe con su tratamiento hacia la DM2 y continúe con el estilo de vida que están llevando hasta el momento. Y bueno, creo que sería todo, si lo digo muy rápido. Es muy concreto y además toda la información la pusiste aquí en la diapositiva en tu trabajo no tienes nada de esto y nada más será un recuadrito, ¿sí? No tantos cuadros porque le restas crédito al... Al fenómeno. Sí. Bueno, adelante. Gracias. ¿Quién sigue? Gracias a usted, doctora. Gracias, doctora. Ya proyecto. Este, sí se ve mi pantalla ya, ¿verdad? Sí. Ya está la presentación. ¿Vale? ¿Vale? cuadros. Igual muchos recuadros, pero aquí también tú te fuiste por los, por las, los colores y la, o sea, para explicar el genograma. Ajá. Ok. Pues lo otro debiste haber bajado porque si no nos quita la visibilidad. pero adelante, por favor. Ok. Bueno, buenos días. Voy a presentar mi familiograma. Tenemos, a nuestra familia, es la familia OL. Nuestra persona en estudio es Guadalupe. En el familiograma se observan tres generaciones. Como mencionamos, el paciente de estudio pues está señalado de color amarillo. Se llama Guadalupe. Ella nació en el año de 1977. Actualmente ella tiene 44 años de edad, es ama de casa y presenta obesidad y hipertensión arterial y actualmente se le diagnóstico diabetes mellitus. Por lo tanto, no lo señalamos aquí en el estudio pero bueno, hay que tenerlo presente. Ella es la hija menor de Eleazar I y Arcelia. Eleazar nació en 1942 y actualmente tiene 79 años de edad. Él es campesino y es aparentemente sano pero presenta alcoholismo de manera moderada. También Eleazar es el hijo mayor de José María y Rosalía. José María también era campesino y pues él nació en 1913 y falleció en 1957 a la edad de 44 años por causa de una reña. Rosalía pues era ama de casa, nació en 1919 y falleció en el año de 2020 a la edad de 101 años por causa natural. El hermano de Eleazar, Omar, era estudiante y nació en 1945 y falleció en 1962 a la edad de 17 años por causa también de una pelea. Arcelia nació en 1947 y actualmente tiene 74 años de edad. Es ama de casa y presenta hipertensión arterial y diabetes mellitus 2 desde hace 20 años. Arcelia es la hija mayor de Rubén e Higinia y bueno, Rubén era campesino, nació en 1922 y falleció en 1993 a la edad de 71 años de edad. Esto a causa de un infarto agudo al miocardio. También padecía hipertensión arterial. Higinia era ama de casa, nació en 1927 y falleció en 1992 a la edad de 65 años de edad por complicaciones de la diabetes mellitus tipo 2. Arcelia tiene dos hermanos menores, Aron nació en 1964 y actualmente tiene 57 años de edad. Es carpintero y presenta obesidad de grado 2. Consuelo nació en 1966 y actualmente tiene 55 años de edad. Es ama de casa y aparentemente es sana. También el hermano mayor de Guadalupe es el Alzar 2. Él nació en 1967 y actualmente tiene 54 años. Él es campesino y presenta obesidad en grado 1. Él está casado con Sonia, ella es doctora y nació en 1970, tiene 51 años de edad y padece obesidad de grado 3 y hipertensión arterial. Ellos tienen dos hijas y un hijo. Las tres son estudiantes, la mayor se llama Andrea, nació en 1996, tiene 25 años y es alcohólica. Después sigue Fernanda, ya nació en 1997, tiene 24 años y el Alzar 3 nació en el año de 2005 y tiene 16 años de edad. El núcleo familiar de nuestro paciente en estudio va a estar determinado por Guadalupe, por Obed 1, por Obed 2, por Oswaldo y por Valeria. Guadalupe está casada con Obed 1. Él nació en 1971 y actualmente tiene 50 años de edad. Es ganadero y presenta obesidad en grado 1. Ambos constituyen una familia nuclear simple. Tienen tres hijos y su hijo mayor, Obed 2, nació en el año de 1997. Actualmente él tiene 24 años de edad, es estudiante de ingeniería civil y aparentemente sano. Su segundo hijo es Oswaldo, él nació en el año del 2002, tiene 19 años de edad y es estudiante de preparatoria, aparentemente sano. Su tercera hija se llama Valeria, ella nació en el 2008, tiene tres años de edad, es estudiante de secundaria y aparentemente es sana. Dentro de las relaciones en el núcleo familiar, tenemos que la relación de Guadalupe con su familia, realmente ella mantiene una relación estrecha con su tío Aaron, mantiene una gran amistad cercana con su papá Elías Aruno y mantiene una buena amistad cercana con su suegro Fidencio. También mantiene una amistad cercana con su hijo Obed 2 y su hija Valeria. Tiene una relación de amor y respeto con su esposo Obed 1 y una relación distante con su tía Consuelo. Dentro de la relación de Obed 1 con su familia, él mantiene una relación de amistad cercana con su padre Fidencio, mantiene una relación de amistad cercana con su hermano Abdu, con su mamá Leonor y con su hijo Oswaldo. También mantiene una relación de amor y respeto con su esposo Guadalupe. La relación de Obed 2 con su familia, Obed 2 mantiene una relación de amistad cercana con su abuelo Elías Aruno, su prima Fernanda y con su mamá Guadalupe. La relación de Oswaldo con su familia, él mantiene una relación de amistad cercana con su papá Obed 1 y con su primo Elías Aruno 3 y dentro de la relación de Valeria con su familia, ella mantiene una relación de amistad cercana con su primo Cristian, con su mamá Guadalupe y bueno, ya dentro de la familia en general, realmente todos mantienen una relación estrecha de buena comunicación y de buen apoyo. La historia de la familia, pues dentro de la descripción de cada etapa del ciclo vital, tenemos que Guadalupe vivía en Ayotoxco de Guerrero, de donde se originaría su madre Arcelia y su padre Elías Aruno. Desde la adolescencia, ella mantenía una última amistad con Fidencio que es el padre de Obed 1, el cual habitaba en una comunidad llamada El Chacal del municipio de Tenampulco, Puebla. Guadalupe conoció a Obed 1 en una fiesta en casa del señor Fidencio en donde Elías Aruno y Arcelia, Elías Aruno 2 y Guadalupe habían asistido. Desde ese momento, Guadalupe y Obed 1 comenzaron a salir diendo inicio a lo que es la... Bueno, después a los dos meses, él le pidió que fuera su novia y esto dio inicio a la fase de noviazgo. Su noviazgo duró tres años y dos meses. Después de esos tres años y dos meses, ellos decidieron formar una familia. Bueno, compartieron la idea de formar una familia, así que el 30 de junio de 1996 se casaron por el civil y la iglesia, dando origen a la fase de matrimonio. Aquí, ambos se fueron a vivir solos en una casa que heredó Obed 1 y ambos tomaban las decisiones del hogar y nunca pasó más la opinión de alguno de los dos. Después, a los ocho meses de que la pareja se embarazara de su primer hijo, bueno, a los ocho meses de que se casaron, la pareja se embarazó de su primer hijo, dando inicio a la fase procreativa. Este realmente fue un embarazo planeado y deseado y así nació su primer hijo, Obed 2, el 19 de noviembre de 1997, aunque se refiere que el primer año fue difícil para ambos ya que era su primer hijo, pero ambos padres contribuían a su cuidado y se tornaban para que pudieran descansar. Se menciona que Obed 2 fue un niño tranquilo durante su infancia, no tuvo problemas realmente graves de salud, le gustaba ir a la escuela y cumplía con sus deberes de la casa. Después, el 7 de septiembre del 2002, nació su segundo hijo, Oswaldo, y pues realmente este embarazo no fue planeado pero sí fue deseado. También aquí no hubo ninguna complicación relacionada a Oswaldo y bueno, el 12 de noviembre del 2008, nació la última hija Valeria. Con ella, los padres pues sí lidiaron más ya que Valeria sí presentó algunas enfermedades no pues graves, pero sí era muy propensa a que se enfermaba mucho de niña, por lo cual sí vio afectada un poco la economía familiar pero pues realmente no fue algo muy grave. Los tres hijos de Guadalupe actualmente manejan una relación muy buena entre ellos y así como con su madre y su padre. En general es una familia unida y hasta el momento pues es una familia estable psicológicamente, social y económicamente. En el 2015 Guadalupe encontró un nuevo pasatiempo que fue hacer venderlos, lo cual da como un ingreso extra mínimo a lo que es la economía familiar. Dentro de la tipología familiar tenemos que por su composición pues es una familia nuclear simple porque siempre o sea, se encuentra integrada por la pareja de Guadalupe Lloveduno y sus tres hijos y por los lazos de parentesco legítimos y por el hecho de vivir juntos bajo el mismo techo. También por su desarrollo es una familia tradicional que se menciona que realmente el encargado de proveer el ingreso económico en general es por parte de B1 ya como decíamos anteriormente Guadalupe pues es ama de casa aunque pues actualmente está desarrollando algunos tipos de ideas para conseguir un ingreso extra a la casa. Por su demografía pues es una familia rural ya que no cuentan con todos los servicios de urbanización y cuentan con las características de un medio rural por su integración es una familia integrada por encontrarse constituida por todos los miembros de la familia por su ocupación es una familia campesina y por su autoridad es una familia parental porque ambos comparten la misma autoridad sobre los hijos. en su etapa actual en el ciclo familiar como los hijos asisten a la escuela y ninguno se encuentra trabajando se menciona que de acuerdo a Gaiman pues están dentro de la fase de dispersión aunque ya se menciona que estarían entrando muy pronto a la fase de independencia ya que pues realmente Obed 2 está a punto de salir de la universidad. En las funciones familiares dentro del cuidado y afecto pues tiene una función cumplida la familia lleva un control adecuado a nivel institucional de salud al acudir puntualmente a sus citas y realizar las actividades de salud que se les indica no llevan del todo una dieta adecuada y balanceada y por lo que se les recomienda visitar a un nutriólogo dentro de la reproducción también tiene una función cumplida debido a que los tres embarazos fueron deseados y ambos conyugues se acoplaron a la llegada de sus nuevos integrantes en su estatus también tiene una función cumplida ya que de su estado económico se han tenido desde que se casaron no han tenido problemas económicos realmente de importancia o relevancia en su socialización también tiene una función completa pues ya la mayoría de la gente se conoce y la familia es respetado por la gente por su carácter amable y tranquilo y Guadalupe es muy alegre con todos y además de que le encantan muchas obras de caridad es un joven muy alegre a lo serio por lo que tienen un concepto bastante bueno y Valeria es una adolescente bastante sociable al igual que su mamá y bueno se menciona que la cara que puede busca la forma de aportar algún tipo de bien social a la comunidad en el ingreso económico familiar como mencionamos se da casi la mayoría por parte de Obeduno él es campesino y recibe un sueldo que no es establecido aproximadamente de 20 mil a 40 mil pesos mensuales que es administrado por Guadalupe en diferentes servicios como es la alimentación en un 30% el vestido en un 20% el agua y la luz en un 10% y el transporte y la escuela en un 40% a veces como mencionamos anteriormente a Guadalupe le gusta hornear y hacer postres pero realmente pues el ingreso que recibe no es no es como decirlo no es demasiado también dentro de los aspectos laborales quien se encarga del sustento económico es el esposo de Guadalupe Obeduno que desde que falleció el papá de Obeduno se encarga de la administración en la ranchería de la familia de lunes a sábado realmente no tiene un horario fijo ya que pues es su propio jefe desayuno en su trabajo y come en casa con su familia en las características de su vivienda es que habitan en casa propia obtenida por herencia de su padre Fidencio con paredes y techo de concreto cimientos piso de losa y cemento cuenta con cuatro cuartos que funcionan como recámaras dos baños completos cocina sala comedor dos patios uno delantero y uno trasero y sus hábitos higieno dietéticos realmente se menciona que los hábitos de higieno dietéticos son buenos pero el único problema es que es con ese salto en la casa de que pues tengan obesidad ambos jefes del hogar guadalupe conviene con su familia visita a sus padres cada fin de semana su esposo uno le dedica toda la mañana su trabajo por lo cual cuando llega en la tarde pues sí suele pasar tiempo de calidad con su familia como mencionamos pues una familia unida que realmente no tiene problemas en ese aspecto en la participación comunitaria la familia participa activamente la familia cuenta seguimiento y control por médico familiar bueno de las metas para la familia a corto plazo a mediano plazo la evaluación de objetivos actividad de la nutrición de peso dentro de las actividades de objetivas guadalupe tiene la detección periódica de enfermedades crónico-degenerativas también se le orienta sobre medidas para evitar padecimientos transmitibles se le orienta sobre padecimientos transmitibles prevenibles por vacunación y en su diagnóstico pues como mencionamos anteriormente ella presenta obesidad de grado 1 también tiene un diagnóstico de hipertensión arterial a causa de su estilo de vida a nivel familiar pues realmente los factores de riesgo para esta familia principalmente son el sedentarismo y la mala alimentación porque pues como mencionamos anteriormente a pesar de que llevan buenos hábitos higieno-dietticos si tienen el hábito de consumir muchas harinas y también tiene una carga genética positiva por parte de la madre de Guadalupe y por otros familiares en la justificación del estudio pues como sabemos la hipertensión arterial es una patología crónica los sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta lo que puede dañarlos y ocasionar a la larga un daño sistémico o órgano específico como mencionamos anteriormente en el diagnóstico familiar psicosocial integral se trata de la línea neolocal tapada dispersión y la familia pertenece a un nivel socioeconómico medio alto es una familia funcional con buena comunicación y organización donde todos cumplen su papel en la familia que actualmente pues la única crisis de relevancia que presentan pues fue el diagnóstico de diabetes por parte de nuestro paciente de estudio Guadalupe dentro dentro del pronóstico pues se considera que el pronóstico a corto plazo es favorable debido a que los integrantes de la familia se muestran comprometidos a comenzar a resistir en su alimentación dentro del plan de manejo integral además del tratamiento farmacológico que Guadalupe está tomando para la hipertensión se le recomienda la visita de inmediato a un nutriólogo para tratar aspectos nutricionales que le ayuden a llevar una dieta más saludable y bueno como igual ya habíamos mencionado anteriormente también se le sugirió que bueno como es en los pacientes con diabetes que se le sugirió a toda la familia que los mismos hábitos dietéticos que lleve la paciente en estudio deben realizarlo a toda la familia para que sea como un tipo de apoyo para que al igual la ayuda para la prevención que pueda dar más orden en su plan dietético dentro del APGAR que se le realizó a la familia bueno para el APGAR el APGAR de Guadalupe tiene un APGAR de 20 puntos también para OBED 1 tiene un APGAR de puntuación de 19 puntos el de OBED 2 de 19 puntos el de Waldo de 19 le valería de 18 por lo cual se puede considerar que realmente tiene una buena función familiar y en la escala de reajuste social de Holmes tiene una puntuación nuestro paciente de 81 por lo cual pues tiene realmente un riesgo bajo de presentar alguna enfermedad por estrés y bueno eso sería todo doctor ok ¿por qué OBED 1 y OBED 2? ¿por qué OBED 1 y OBED 2? ah porque OBED 1 es el papá y OBED como decían poner al hijo igual que el papá pues le colocamos para es un problema que vimos en muchas familias ¿no? cuando tengan hijos no hagan eso es una confusión tremenda tengo mis hermanos a todos les pusieron el nombre de sus hijos y luego no sabemos ni de quién estamos hablando ¿no? entonces tenemos que utilizar como ahorita tú ¿no? Javiercito Javier así entonces hablarles en diminutivo ya están grandes y decirles Javiercito luego pues como que no es muy agradable para ellos ¿no? entonces o le ponen aquí Junior ¿no? aquí la primera vez que utilizan 1 y 2 pero es muy repetitivo esto no hay tantos nombres y principalmente se dan los hombres ¿no? le repiten el nombre pero bueno esa es su decisión ¿no? muy respetable pero bueno bueno entonces esta es la última ya nadie falta ok bueno entonces vamos a continuar con niños el grupo de atención integral a niños no pude abrir su presentación ¿dónde están los chicos de que van a presentar niños? si doctor aquí estamos no pude abrir su presentación o sea la anterior si la que después la que les dije que la modificaran para revisarla si la enviaron pero la envió Hugo pero no puedo no puedo abrirla en la plataforma ni tampoco en mi escritorio si entonces me la reenvían por favor igual la subimos cada quien ve que nos subió una rúbrica a ver déjenme ver a ver si no sé si la puede abrir ah no es que ahí nada más no la nada más me pareció a ver déjame ver tareas a ver si la puedo abrir a ver si la puedo abrir integral a niños es que una disculpa se las envía a todos nada más se la tenía que haber acá está entregado o dos hernández no pero me sale dos hernández diana entregado y no hay nada y se supone que yo no tenía que entregar la raza la raza va si eres de niños no doctora nada más le di entregado porque me aparecía en la pestaña para que no se venciera no tiene nada tramposos este ¿quién es del equipo? yo doctora morales 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 ese sitio no pero tampoco no podemos mostrar el archivo a ver aquí tiene un enlace a ver déjame ver sí ya ajá es que lo envié por enlace porque no no podía como enviar ok bueno pues déjame ver rápidamente tienen 104 diapositivas bueno está bien nada más reviso el orden que les pedí que modificaran y ver si les falta algo empezamos mañana ya ¿sí? ¿dudas? sí está bien ¿dudas sobre el tema? ¿algo que quieran aclarar? no el enfoque de todos es preventivo sí adelante perdón este es que yo soy del equipo pero a mí no se me abrió este la para entregarlo ah no te preocupes este voy a eliminarlo y nada más se la mando al equipo más tarde lo hago ¿sí? o mañana temprano no se preocupen y así le voy a enviar a cada equipo su su rúbrica para que lo suban ¿sí? todas las demás ya son iguales ahorita niños y un poquito de de conflicto pero todo es enfocado a la presentación les mandé rúbrica porque hay quien ya se les venció el tiempo y no la enviaron entonces con rúbrica y si no la presentan pues están reprobados ¿sí? nunca me habían fallado y ahorita sí no sé qué hicieron ¿sí? entonces todos envían suya a su trabajo este y por rúbrica esta semana se las tengo que enviar por rúbrica ¿sí? nos vemos que tengan buen día gracias doctor hasta luego doctor gracias 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 Gracias.